oye, traigo una falla y me dijeron que le mudas a cualquier carro si pues claro wey, que carro es o que, no estas viendo esta madre, que marca es esta madre? mercedes, allá tenemos la t1 y tenemos para allá la, 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 que rey hay una falla muy rara wey, hay que falla hace o que? haz de cuenta que a 95, 97 empieza a vibrar un chingo el motor wey, se siente como que vibra wey pero y que carro es o que? osea, yo le meto segunda y se le quita a la madre, no madre, ahorita lo revisamos, mira, mira, mientras no traiga turbina de helicóptero chingada, es un carro muy especial lo que es chingada, a ver, vamos a ver si disfrutas del contenido de mecánica no olvides suscribirte, no tiene ningún costo y estarías ayudando mucho a futuros proyectos, de antemano espero que disfrutes de este video vamos a ver, esto lo arreglamos, lo que tenga vale, no madre, no madre, a ver ah cabrón, a la madre, a ver que falla, que falla te hace wey a 95 kilómetros wey, como que vibra el motor wey, luego le mete segunda y se le quita pero antes no lo siga, a la madre, pues vamos a ver, a la madre, nunca he visto una no se ni como se abre el cofre de esta madre, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde esta el motor? aquí, a ver, abre el cofre para, a ver, pícale para abrir el cofre a ver, a cajuela esta wey, a ver, déjame, ahí está ah cabrón, no, espérame, me quiero que, no, pero si les, si les he a todos los carros esperame, esperame, no más, aguantame vamos a ver la vuelta, vamos a ver como jala vamos a ver, a ver si es cierto la ambor, ay, vamos a ver la madre y te vibra en primera a ver, vamos a ver a ver, ahí que lo está haciendo prima, para empezar es un sistema de transmisión EG, no lo conozco muy bien pero tienes que manejar en Sport para que el clutch, el clutch lo mete automático el carro tú no metes el clutch, es semi-automático entonces si no lo manejas en Sport, se tarda más en sacar la prensa, el clutch y lo quemas, acá está la reversa, lo ponemos en Sport primero, reversa y luego como está un poste aquí atrás, lo vamos a levantar al frente a ver, ahí se está levantando ahí se levanta la trompa porque está muy hombre, está la reversa, tú no te preocupes yo vi que era un carro normal para el güey pero a ver, ahí está la reversa y los cambios son acá arriba en el si, ya de cuenta que los cambios, tú los metes por ejemplo, está neutral es un carro semi-automático entonces lo manejamos siempre en Sport tiene la función de automático pero te acabas el clutch en 16.000 kilómetros entonces para hacer lo que duro, lo pones en Sport para que lo suelte más rápido por ejemplo, aquí metes los cambios y vamos a meter la primera no hay clutch, entonces tú lo aceleras y salta el colchón y jala la chingera de eso, no, está atarrando ay, con su pinball ¡Ateito! hasta se me cayó el pinche teléfono me hubieras avisar y ese ruido que dice bongo, bongo, le va a caer el cambio eso lo hace el mismo motor para alcanzar las revoluciones de la transmisión y no quemar el clutch para que no lo agarre muy arriba lo voy a hacer más despacio pero dale despacito porque yo soy muy nervioso para la velocidad, ya saben suelte el clutch a ver y luego metemos segundos y ahí estoy preparado, ahora sí, dale va a bajar el cambio sin acelerar, sin nada ese fútbol, bongo pero tú le mueves o el carro lo hace solo el carro lo hace solo lo que hace es que detecta la computadora que bajaste el cambio y la hora que baja el cambio alcanza las revoluciones del motor a la transmisión para no forzar el clutch ok o sea, también si tú los tratas de meter donde no los meten no entre el cambio y no le gusta andar abajo de 3.500 4.000 revoluciones porque empieza como si fuera un carro muy baja de revolución siempre te piden andar arriba de 3.500 4.000 ahorita lo voy a hacer y si quieres ver en los pies no haces absolutamente nada porque eso, oye bongo bongo como en el bocho le bajas de cambios en el bocho es donde tratas de pensar ahí se ven los pies no va a hacer nada ahí segunda tercera cuarta como ahí están bajitas las revoluciones al bajar no voy a hacer nada mira no soy normal ahí lo está alcanzando ahí lo va a alcanzar ándale ese es el ruido típico de los Lamborghini que hacen como no los Ferrari que tienen en el para que le pizca acabo ya estoy preparado a ver espérame ahí está espérame llega nomás que venga te da luz en cuenta las dos cosas písale y me deja ay con su papá ay mira 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 y está bueno a la raza va a querer ver el motor al huevo hoy tiene otro video en el otro video para para la aerodinámica se basta el suelo a ver ahí va para abajo ahí va para abajo ahí va en la altura del bocho ahí bajo ay juez este es un Lamborghini que este que es un Gallardo Lamborghini Gallardo convertible vamos a ver el motor le corto el video pues mientras lo abre no en estos carros en los como se llaman convertibles porque tiene una tapa en la parte de atrás entonces no alcanza a saber más que un paso el rayador y la admisión no se ve como en un Lamborghini normal normal a ver bueno te tardas mucho en abrir el cofre para hacerlo directo o ok vamos a poder pausa y ahorita vemos donde arranan el motor chequen las baratas doble doble caliper yo creo supongo que esto es el freno de mano y es cuando freno no es el jale si es el de freno de mano bueno ya le encontramos la vibración y vi que era la vibración cuando andaba tomado cuando andaba tomado nos damos cuenta cuando vibra tenia que meter segunda ya le metes segunda y se quita ah bueno entonces vibraba porque te lo estabas te estabas abusando te estabas abusando de cross por cierto de una vez lo veamos hay que mandarse uno de Kevlar para que pegue duro estamos viendo la posibilidad de que no lo hagan de Kevlar y las juntas homocídicas homocídicas estaban bien no había ninguna con las juntas ahora porque se queman estas chingaderas cuando le aceleran que están haciendo el el as control que avienta la lumbre o sea porque se queman estos carros tienden a quemarse lo que yo he visto es se queman a veces dentro del motor porque el cloche empieza a patinar entonces patina y agarra lumbre porque por arriba pasa tubería hidráulica pasa encableados entonces agarra lumbre exactamente esa parte de arriba pues hay muchos plásticos esa es una la otra cuando quitas aquel mofle este es el mofle esta es la caja de humo original si para que la raza no vayan a creer que es el tanque de gasolina no este te cae de gasolina este es el mofle esta es la caja de humo original entonces cuando cuando quitas la caja original la caja tiene mucha insulación para la temperatura entonces pones un mofle por ejemplo en este caso vamos a poner este de aquí entonces no le ponen la cubierta que es la cubierta de vamos hay que buscar de hecho mira aquí lo mejor es ir a comprar ahorita mandas a alguien a comprar las las momias ahorita le instalamos las momias aquí vamos a reemplazar este mofle por esto que está aquí bueno y bien hay que empezar por meter las momias al agua para que se estire ahí en la cubeta esa es al agua así ahora si ya en agua las momias en una cubeta procedemos a instalarlas no encontraste unas orejas más largas que esta si las anduve buscando para chingarlos pero así para molestarnos bueno ahorita le cortamos aquí así continuamos a la madre esta mojada aparte hay dos cosas una no nos cae en la fibra de vidrio yo no uso guantes traté de enseñarme pero no puedo una no hay bronca con la fibra de vidrio y dos ya que se enfríe ya que se enfríe se va se va a herir con madre esta madre ya no pasa nada pues esta pijita nos hagamos 800 dólares para taponearle para que hagan ruido los caros es lo que obran los mecánicos para que haga ruido el mofle esa pijita viene a dar acá dejarles explicarles ese vacío viene a este vacío normalmente el carro está prendido y saca por esta sin hacer ruido entonces cuando lo prendes no hay vacío entonces esta está normalmente abierta ahí está está abierto cuando prende y hace vacío aquí vemos ahí se está moviendo así ahora le estás chupando tú con la ok al momento de estar prendido el carro lo sella y no hace ruido cuando tú lo aceleras a fondo y no hay vacío se abre el segundo escape y hace ya el ruido y es cuando se ruido entonces con esa pijita va a hacer ruido desde abajo ese era el plan para este mofle que está aquí que no es tanque de gasolina gracias a su mofle por eso ven uno más más oscuro que el otro que este es cuando le pisan y este es en baja pero ese plan es de 800 no nos los pudimos ahorrar porque cambiamos a este sistema ya tiene sus momias hechas ahora si ya no debe de no debe de quemarse el carro ahorita que hagamos la prueba y cancelamos los sensores de atrás y los de oxígeno de atrás ahorita lo que estoy diciendo nada más es que me marca una falla de sensor de oxígeno ya checamos y estos están bien entonces al parecer nada más van a tener que meter el escáner pero los escáner que tengo yo de 30 dólares 30 dólares entonces ocupamos el en que tengan un escáner como el tuyo para revisar en tiempo real que es lo que están haciendo los de atrás bueno y se puede ojalá se pudiera cancelar los los sensores de atrás de oxígeno y luego le movemos a la use control para que enriquezca la mezcla atrás del tiempo y cuando quieras hacer papeles nomás le picas al freno le aceleras y pa pa va a entrar toda la lumbre para acá ahorita lo hacemos a ver que tal nos queda pero con un extinguidor a un lado no con dos por si no se nos quema esta chingadera ahorita van a ver ahí va la instalación del mufle ahora si no 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 no